¡Ajá! ¡Sí! ¡Batalla de Pitanes! ¡Ajá! ¡Wow! ¡Qué nazi! ¡Revolución de los dos y negros! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! ¡Sí! y la respuesta del Team Loco Back Boy y la respuesta del Team Loco y la respuesta del Team Loco 5 minutos ¡Vamos! y la respuesta del Team Loco Team Loco Team Loco y la respuesta del Team Loco 3 minutos 3 minutos de batalla prevenido un descanso y reflejo Colombia y la respuesta del Team Loco y la respuesta del Team Loco y la respuesta del Team Loco 2 minutos 2 minutos 2 minutos y la respuesta del Team Loco 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 Ok, vamos a darle espacio para la división Blanco y Negros acá, por favor, vamos a darle espacio. La última salida de la batalla, con Vivo Roachón. ¡Aplausos públicos para la batalla!